Hola amigos de La Postadero, estamos nuevamente aquí a Indiana, esta vez para mostrarles nuevos productos que han ingresado y algunos ya conocidos, en este caso les presento el nuevo reel de Bikecast Speed Pro 9 de 9 rulemanes, el cual viene con versiones zurdas y diestras, es un reel de alta velocidad con relación 6-4-1, muy suave en su accionamiento, con freno centrífugo, es apto para multifilamento, es apto obviamente para nylon, a su vez también hay una nueva línea que es la línea Mariner, también de reeles Spinit, son más convencionales, ya son para reeles rotativos tipo convencionales, ya más aptos para lo que es trolling, también aptos para multifilamento todo el reel, tanto carrete como lo que son el devanador y demás. Completando la línea así de pesca con artificiales y demás, podemos mostrar el nuevo señuelo, el modelo Highlander, también de Spinit, es un señuelo fabricado en gel polimérico, de alta resistencia, tiene una muy buena adaptabilidad a cualquier tipo de medio, viene provisto de tres bolillas de plomo como para producir el lastre, trabaja de superficie, de media agua y de profundidad. Vienen dos tamaños para adecuarse al tipo de pesca que haga cada uno, con dos o con una sola cola y en varios colores. Por supuesto también seguimos manteniendo toda la línea Power Pro, que es de Shimano, en cuanto a multifilamento, que es el mejor del mundo, desde las 5 libras hasta las 80 libras. Todos estos productos los pueden venir a comprar aquí en Diana, en Maipú 731, en nuestra página web www.diana.com.ar. Ahí tienen los links como para hacer las consultas por cualquiera de estos productos de Spinit, Shimano o cualquiera de los que trabajemos, que serán respondidas a la verdad. Y bueno, nos despedimos ahora de los amigos de La Postadero, hasta una nueva edición. Y bueno, buena pesca. Hasta luego.